Música Para adorarte Porque yo he nacido Para adorarte De tu mano quiero Hasta todos mis caminos De tu mano quiero Hasta todos mis caminos Porque estoy segura Que tú eres mi destino Porque estoy segura Que tú eres mi destino Y que nunca me abandonarás Con tu amor yo tengo poder Y nada me puede vencer Con tu amor yo siento la paz Que en el mundo nada me da Con tu amor no puedo perder Porque tengo en ti nada más Con tu amor yo puedo vencer Lo que me propongo es soñar Con tu amor 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 Cuando estoy contigo Nada, nada me interesa Cuando estoy contigo Nada, nada, nada me interesa Porque tú eres toda Mi vida entera Porque tú eres toda Mi vida entera De tu mano quiero Hasta todos mis caminos De tu mano quiero Hasta todos mis caminos Porque estoy segura Que tú eres mi destino Porque tú eres mi destino Y que nunca me abandonarás Con tu amor yo tengo poder Y nada me puede vencer Con tu amor yo siento la paz Que en el mundo nada me da Con tu amor yo siento la paz Porque tengo en ti tanta pena Con tu amor yo puedo alcanzar Lo que me propongo es soñar Con tu amor 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 yo te encontré Estoy contigo Con tu amor yo siento la paz Y haciendo la paz Con tu amor no puedo perder No puedo perder Con tu amor yo puedo alcanzar La, 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 la Con tu amor yo te encontré Only with your love Con tu amor yo siento la paz Only you can give me Con tu amor yo puedo perder So bring me joy So bring me joy And love me with your love